¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con mucho cariño, como todos los domingos, nos dirigimos a ustedes para rezar por vuestros difuntos. Para pedir por todos aquellos que han partido, especialmente durante esta semana. Agradezco al coro, a todo el equipo que hace parte de que podamos con la misa llegar a vuestros hogares. Nos preparamos para ello pidiendo perdón. Hoy, perdóname Hoy, por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sus hijos e hijas, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar con él a la vida eterna. Amén Alabamos al Señor Gloria, gloria a Dios Alabanza se nos cuida con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Oremos Señor nuestro Mira con bondad a tus servidores Y multiplica en nosotros los dones de tu gracia Para que fervorosos en la fe La esperanza Y la caridad Perseveremos con asidua vigilancia En el cumplimiento de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Para este domingo número 16 De lo que llamamos el tiempo ordinario Primera lectura tomada del libro de Jeremías Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal Oráculo del Señor Por eso Así habla el Señor Dios de Israel Contra los pastores que apacientan a mi pueblo Ustedes Han dispersado mis ovejas Las han expulsado Y no se han ocupado de ellas Yo en cambio Voy a ocuparme de ustedes Para castigar sus malas acciones Oráculo del Señor Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas De todos los países a donde las había expulsado Y las haré volver a sus praderas Donde serán fecundas y se multiplicarán Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán Y ya no temerán Ni se espantarán Y no se echará de menos a ninguna Oráculo del Señor Llegarán los días Oráculo del Señor En que suscitaré para David un germen justo Él reinará como Rey Y será prudente Practicará la justicia y el derecho en el país En sus días Judá estará salvo E Israel habitará seguro Y se lo llamará con este nombre El Señor es nuestra justicia Palabra de Dios Glorio lleno a ti Señor Jesús El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar El Señor es mi pastor Que me puede faltar En las verdes praderas Él me lleva a reposar Condúceme a las aguas del Solás Y mi alma reconfortar Y mi alma reconfortar El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Él me guía por sendas de justicia Por amor de su nombre En la oscura quebrada En la oscura quebrada Yo no temo Porque estás junto a mí Tu callado La vara de tu diastra Son ellos mi confianza El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Aleluya, aleluya Vivo estás Señor Jesús Aleluya, aleluya Para siempre eres la luz Mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Dice el Señor Aleluya, aleluya Para siempre eres la luz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos El Señor esté en nuestros pensamientos, en nuestra boca y en nuestro corazón Al regresar de su misión Los apóstoles se reunieron con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Vengan ustedes solos a un lugar desierto Para descansar un poco Porque era tanta la gente que iba y venía Que no tenían tiempo ni para comer Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto Al verlos partir, muchos los reconocieron Y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar Y llegaron antes que ellos Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre Y se compadeció de ella Porque eran como ovejas sin pastor Y estuvo enseñándoles largo rato Palabra del Señor Glorio y honor a ti Señor Jesús Vengan a Él Él es fuente de vida nueva Vengan a Él Él es vida Y verdadera paz En este domingo número 16 del Tiempo Ordinario Si ustedes se han dado cuenta Las lecturas tocan un tema que es fundamental Sobre todo en este tiempo Como es la de nuestros líderes De nuestros guías En la época de Jesús se hablaba de pastor Pero el pastor no era solamente En los temas religiosos Sino que también en lo social El pastor era la persona, cierto El dirigente del pueblo también El que veía los temas sociales de la gente Se preocupaba también del aspecto de la justicia De lo jurídico En fin ¿Y por qué hablo que este tema es importante? Porque hoy día vivimos una crisis Una crisis de líderes Una crisis de pastores La iglesia ha sido cuestionada Están sucediendo cosas muy complicadas Basta ver todo lo que está pasando en Canadá Con los niños indígenas Donde la iglesia tuvo un papel Un papel nefasto Y así podríamos ir Hablando de otras cosas Lo hemos vivido en Chile Es una experiencia religiosa Pero también está la situación política Nuestros líderes políticos Que cada vez se corrompen más Y van destruyendo Van destruyendo al pueblo Sobre todo Van destruyendo a los más sencillos De ahí la preocupación de Jesús Jesús siente lástima por su pueblo Porque están como ovejas sin pastor Pidamos a Dios que nos ayude a tener Líderes sanos Consecuentes Conscientes de lo que va viviendo La gente Especialmente los más débiles Preocupados del pueblo Sobre todo con esta pandemia Que nos ha hecho tanto daño Tanta muerte Continuemos la misa Ofrezco Esta Eucaristía Por ustedes Por sus intenciones Consuelo Sobre todo para aquellos Que han partido En esta semana Preparamos El pan Y el vino Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como que este canto lo puedes oír Tan cierto como que este canto lo puedes oír Padre Santo Por el sacrificio único de tu hijo Llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles Y las santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel Para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado del Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario La oración que se hace ahora se llama prefacio Voy a rezar por supuesto el prefacio de difuntos Que nos recuerda donde está puesta nuestra esperanza ¿Qué sucede con nosotros después de esta muerte? En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Nuestro En Jesús brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza de morir nos entristece Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad Pues para los que creemos en ti Señor La vida no termina con la muerte Sino que se transforma Y al deshacerse esta morada terrenal Este cuerpo Adquirimos una casa eterna en el cielo Por eso hoy te damos gracias Y nos unimos a los ángeles y arcángeles Cantando un himno de alabanza Santo, santo, santo Señor Jubilosos te aclaman Cielos y mar Santo, santo, santo Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque esa noche Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Tú has venido Tú volverás Te esperamos Oh Jesús Estabas muerto Y vivo estás Sé de nuestra vida Oh Jesús Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Tú has venido Tú volverás Te esperamos Oh Jesús Estabas muerto Y vivo estás Sé nuestra vida Oh Jesús Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos permites Estar en tu presencia Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Acuérdate De tu servidor El Papa Francisco De nuestro arzobispo Celestino Acuérdate también De tus hijos E hijas Que han fallecido Podemos hacer memoria En este momento De ellos Tú puedes estar ofreciendo La misa Por tu padre Por la mamá Por un hijo Por un tío Por un amigo Basta que lo nombres En tus pensamientos Y estás ofreciendo Esta Eucaristía Por ellos Ten misericordia Señor de ellos Como también De nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos San José Su esposo Los apóstoles Pedro Pablo Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Padre Hurtado Teresita de los Andes Laura Vicuño Fray Andresito Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Estamos viviendo Tiempos complicados No solamente Por la pandemia Sino también Tiempos complicados Con todo lo que es El tema social Mucha cesantía Mucha gente Pasándola Muy mal Al hacer la oración Pidamos por ellos Por supuesto También pido por ustedes Los que han perdido Esta semana Algún ser querido Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Invoquemos la paz Sobre todo Esa paz Que significa consuelo Ante el dolor De una pérdida Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paso os dejo Mi paso os doy No mires nuestros pecados Sigo la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Ustedes en su hogar Pueden darse la paz Yo me preparo aquí Para la comunión Ustedes hacen también Esta comunión espiritual Sintiendo que Jesús también Quiere estar En ustedes En su hogar Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús Jesús el Cristo El Cordero de Dios El buen Pastor Que se parte Para ser comido Y compartido Por nosotros Dichosos los que hoy Podemos acercarnos A esta mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Donde hay amor Y caridad Donde hay amor Dios ahí está Donde hay amor Y caridad Donde hay amor Dios ahí está Hemos vivido Hace dos días La fiesta De la Virgen del Carmen 16 de julio Que recuerda Hace muchos años Imagínense En el año 1530 Cuando El monje Simón Stock Carmelita Recibe Este famoso Escapulario Esta telita Que iba a representar A la Virgen Que muchos llevamos En nuestro pecho El famoso Escapulario Viene de Escapula Que es Espalda Recordemos A María del Carmen Y pidamos Por nuestro país Que la Virgencita Acompañe Nuestro caminar Ayude A los que trabajan En la salud Bendiga también A todos los que trabajan Acá en Parque del Recuerdo Es un trabajo Doloroso De mucha Preocupación También por el tema Del contagio Agradezco A Parque del Recuerdo Que nos permite Llegar como Iglesia Católica A vuestros hogares Con la misa Que María Que María acompañe A todos nosotros Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración final De la misa Padre Ayuda con bondad A tu pueblo Que has alimentado Con los sacramentos Celestiales Concele apartarse Del pecado Y comenzar Una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La palabra bendecir Significa desear el bien Que esta bendición Acompañe a ustedes Especialmente a los que están Enfermos Enfermitos en sus casas O en los hospitales La bendición de Dios A todos El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén La misa ha terminado Podemos caminar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Muchas gracias a todos Los que han hecho posible Esta Eucaristía Virgen del Carmen Bella Madre del Salvador De tus amantes hijos Oye el cantar de amor De tus amantes hijos Oye el cantar de amor Dios te salve María Del Carmen Bella Flor Estrella que nos guía Hacia el sol del Señor Estrella que nos guía Hacia el sol del Señor Oye el cantar de amor Si te salve María Oye el cantar de amor El cantar de amor Gracias.